La política del bloqueo contra Cuba es una ley asesina que afecta todas las esferas de la vida del país. En el caso de la cultura y de la música se siente con mucha fuerza porque impide poder hacer las actividades con la calidad requerida. Pero nos afecta en los equipos de sonido, en luces, en la transportación para las grabaciones musicales. O sea, es una afectación verdaderamente profunda. No obstante, los artistas, los músicos ponemos en juego la creatividad y hacemos todo lo que podemos para satisfacer las demandas que requiere el público que acude a las salas de conciertos, a los lugares de presentación.